De todas formas se me olvidó decirle algo, señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo, ¿no? Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco, yo sé que a ustedes les importa un culo que les mate con policía. Les voy a matar a comerciantes por comerciantes, Bogotá, San Martín, Villavicencio, hueputas, San Andrés de Guaroma, hueputas, lo que ustedes quieran, Soledad, Barranquilla. Papá, los que están quietos se dejan quietos. Pero si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se los juro por este. Los comerciantes me las van a pagar toditos. Se mueren, se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga. ¡Gracias!